El secretario general del Partido Concertación Nacional, Manuel Rodríguez, juramentó el domingo a los miembros de la Junta Directiva Departamental de Aguachapán y la Junta Directiva Municipal de esa cabecera. La Junta Directiva Departamental será presidida por el diputado José Serafín Gorantes y la municipal por el empresario Abilio Flores. La misión de los miembros de las directivas es buscar el crecimiento del PSN a través de la organización territorial para que el partido gane más diputados y alcaldías en las elecciones del 1 de marzo del próximo año.